hola mi hermanita alma hermosa cómo estás mira por aquí yo siguiendo tus consejos de tu canal dulce hogar soy maría o por acá estoy haciendo esto del hueso o la semilla del aguacate con aceite de coco y aceite de olivo en mi caso yo pues hice como tú dijiste pero le agregué los dos el aceite de coco el aceite de olivo y le agregué una astilla de canela para que haga y su función así es que gracias por tu aporte amiga te quiero demasiado gracias por todo lo que tú estás haciendo en tu canal porque le estás compartiendo tus conocimientos con nosotros que dios te bendiga te mando un fuerte abrazo vamos a seguir a mi amiga mi hermanita alma o dulce hogar bye